¿Qué es la FM Universo? Acá de la Asamblea Ciudadana y en realidad surgimos como una Pymes que nos quisimos dedicar un 50% de lo que es la producción, digamos, nuestra, de la familia, que era para compartirlo con todos los espacios, para dar voz a todas las voces, digamos, creando o, digamos, haciendo programas para chicos, para jóvenes, para abuelos, que todos tenían un espacio en ese lugar. Y, bueno, como les decía, son 9 años de que tuvimos esta FM, afrontamos muchísimos, digamos, contratiempos, nos tuvimos que, digamos, censar. En realidad empezamos a recibir la visita de los inspectores, el primero fue, en ese momento, fue el viejo Confer, después vino Afka, y el último fue Nacom, ¿no? Pero ninguno en realidad nos censuró ni nos dijo, tienen que dejar de emitir, porque, bueno, por cierta causa. Pero, en realidad, esto vino hace un año atrás, por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y salieron a, yo diría, como una selectividad, aparentemente, porque después me dediqué a poder averiguar que a muchas de las radios nos le ha llegado esta intimación de poder, digamos, de tener que inscribirse y cumplir con una tasa, una tasa de inspección de antenas, de radiofrecuencia, radio difusión y televisión, bueno, todo tipo de antena, digamos, que emita una señal. Y nos llegó y tuvimos que presentarnos, digamos, a ver qué era ese impuesto, creyendo que iba a ser un impuesto como pagamos Sadaí, Cafí, todos los otros impuestos, que iban a ser relacionados a un tanto por ciento de lo que por ahí podamos recaudar, que era muy mínimo, prácticamente, yo y mis hijos salíamos a trabajar para otra cosa, inclusive para mantener el medio. Pero cuando nos presentamos realmente a la Municipalidad, nos sorprendió que nos tengan que cobrar un, digamos, un impuesto de casi cuatro mil pesos mensuales por ese tipo de antena. Y bueno, y me dieron la resolución, digamos, la 63-71 del 2 de diciembre de 2015, y nos sorprendemos muchísimo a la vez de ver que a las telefónicas únicamente les cobran 12.400 pesos. Me parece que es grande la diferencia, ¿no? Que una radio FM que cumple una función barrial y, bueno, un poquito más allá del barrio, quizás, tenga que pagar cuatro mil mensuales y una telefónica que debe recaudar millones de pesos mensuales, tenga que pagar únicamente 12 mil pesos, digamos, mensuales para poder tener esa torre que tiene, ¿no? Y sabemos a veces el daño que por ahí, si no está fiscalizado, puede producir a sus alrededores. Pero bueno, yo quiero hacerla corta y tuvimos que dar de baja todo, tuvimos que dar de monotributo, Sadaí, y bajar la antena. Dejamos de transmitir porque no encontramos respuesta, hicimos una nota a la Intendencia y nos contestaron que no había una excepción para esto, no había una excepción ni siquiera para las radios comunitarias, les advierto, nomás para aquellas radios comunitarias que por ahí a algún Intendente se le ocurra, o a algún Consejo Deliberante se le ocurra promover una, digamos, una ordenanza de este tipo. Para mí es una ordenanza mordaza, siempre lo dijimos, ¿no? Porque nos saca a nosotros los más chicos y deja únicamente a los monopolios. Así que, bueno, yo les agradezco todo, quería hacer un poco público esto que nos pasó, que desaparecimos por ahora, no sé, en una de esas podemos tener suerte y entrar en una discusión de una nueva tarifaria y conseguir una cosa que sea, digamos, más o menos para que uno pueda pagar, ¿no? Como las otras que son de acuerdo a la recaudación. Así que le agradezco mucho, le agradezco a todos que me hayan escuchado. Y bueno, ténganlo en cuenta que hay una ordenanza que anda dando vuelta por ahí, que los llevan a los municipios, según dice acá un compañero de la ciudad de Misiones, de San Vicente, que parece que le lleva a las municipalidades para decirle, bueno, mirá, esto te conviene, esto te va a dar mucha plata, así que creá la ordenanza y podés salir a, digamos, a recaudar. Para mí tiene un fin recaudatorio. Así que le agradezco a todos, muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!